¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días a todos! A ver, ¿cuántos estamos? Bueno, pues venga, comenzamos. ¡Besazos! ¡Besazos! Ya estamos a viernes. ¿Cómo se ha pasado esta semana? He sido volando. Parecía que te incorporas al trabajo y te va a costar adaptarte un poco más y es que se me ha pasado volando la semana, viernes ya. Bueno, he recibido todos vuestros agradecimientos. Es un halago brutal que tuvierais todos tantas ganas de seguir con los directos y que me hayáis echado tanto de menos. Yo también a vosotros. Vamos a comenzar hablando del diagnóstico de Emilio. Es realmente un problema que padecen muchas personas. Se puede dar a cualquier edad. Y lo más importante es que sepamos diagnosticarlo correctamente porque hay veces que se confunde con otros tipos de lesiones. En la piel, en general, tenemos lesiones que pueden afectar a las glándulas sebáceas, a las glándulas sudorípadas y justo a la barrera dermoepidérmica o solo y exclusivamente a la epidermis. En el caso del milium, es una lesión que solo y exclusivamente afecta a la epidermis. No está alojado ni en una glándula sebácea ni en una glándula sudorípada. Esto lo tenéis que apuntar y tenerlo muy en cuenta porque son lesiones solo y exclusivamente de queratina. Por eso, no tienen salida al exterior. Si nosotros vemos un pequeño quistecito, apretamos y tiene salida al exterior, es una lesión que afecta a una de las glándulas de secreción externa. Por eso, tiene esa salida. Pero en el caso del milium, no. En el caso del milium, son pequeños quistes queratínicos creados por una agrupación de queratinocitos en la capa basal que generan queratina muy densa y entonces no se produce la renovación natural de la piel como en el resto. Aparece descamación y no hay ningún problema. Esto se da simplemente en una zona. Esto también hay que tenerlo en cuenta en un diagnóstico. Cuando nosotros hacemos paso a paso los diagnósticos para confirmar con seguridad que lo que estamos trabajando es correcto, tenemos que reunir siempre todas las características. Entonces, la primera son quistes blancos. A la lámpara de gud, cuando miro con una lámpara de gud, los veo totalmente nacarados. Si no es de color nácar brillante, no es un milión. Por supuesto, a la extracción no tienen salida al exterior y solo y exclusivamente los vamos a encontrar desde la línea de la aleta de la nariz hasta la parte superior de las cejas. Raramente aparecen en la frente, muy raramente. En la frente podemos encontrar cosas parecidas pero que no son milión. Esto vamos a tenerlo muy en cuenta. Hablaremos de otras lesiones parecidas al milión en otras ocasiones. Este solo y exclusivamente será desde la aleta de la nariz hasta la línea de las cejas. Nunca de la aleta de la nariz hacia abajo y raramente en otra zona del cuerpo. Suelen ser siempre redondos y circunscritos y su proximidad siempre es alrededor de los párpados. Hay gente que tiene muy locales uno o dos pero hay personas que padecen de este problema de forma muy abundante. Realmente no hay unas causas muy justificadas. He leído muchos tratados y muchos artículos dermatológicos e indican que en algunos casos se puede dar a todas aquellas personas que en la base de su alimentación no consuman productos vegetales. Es decir que los vegetales la parte como llamamos del jamón de huerta les gusta poco. Entonces hay pieles que se manifiestan de esta forma creando esos acúmulos queratínicos. Claro sabemos que el queratinocito constantemente está en mitosis es la única capa de piel la epidermis la que es nueva durante toda la vida ya lo hemos hablado en multitud de ocasiones es la frase del día cuando cuando entro en las clases da igual en qué clase las presenciales o las puestas es la frase del día es la única capa de piel que es nueva durante toda la vida porque está en constante regeneración. Si en el momento en el que este grupo de queratinocitos empieza a mal funcionar digámoslo así y a crear un elemento quístico como es el milio pues tengo que tener muy en cuenta cómo eliminarlo que ahora vamos a hablar en la segunda parte pero insisto el diagnóstico es zonas de la nariz hasta las cejas siempre redondos blancos cuando miro con la lámpara de gud tiene que aparecer el color blanco nácar nunca el amarillo jamás el amarillo ni el naranja esto es muy importante y no lo puedo confundir con el santelasma el santelasma se da también en estas mismas zonas pero la diferencia es que en vez de ser redondo circunscrito tiene malformación todo el aro circundante al quiste estos sí que son de grasa esos sí que son creados por problemas de colesterol y eso solo y exclusivamente los pueden tramatar los dermatólogos ¿de acuerdo? entonces santelasma se da en las mismas zonas tiene además aparece como algunos en forma como de florecilla no son redondos circunscritos y están situados en la misma zona por supuesto estos son de color amarillo o incluso anaranjado pero es muy fácil confundirlos por eso hay que tener todas las bases del diagnóstico lupa en la zona en la que están que sean redondos nunca que tengan otra forma que no tengan salida al exterior y que sean blancos nacarados cuando miro a través de la lámpara de wood cuando es blanco nacar eso me está dando la coloración de todo lo que es queratina ¿vale? nunca otras otras estructuras para eliminarlos durante años hemos estado trabajando con lancetas con agujas de milium porque teníamos que levantar la capa córnea que es la última capa de la epidermis la más rígida la más gruesa para poder extraer ese pequeño quiste que se alojaba en la basal habréis observado seguro la mayoría que era bastante fácil levantábamos un poquito la piel y generábamos la extracción y sale la bola rígida dura perfectamente ¿qué pasa? que cuando lesionamos de esa forma al llegar a la basal siempre terminaba saliendo un poquitín de sangre ese poquitín de sangre ya empieza a actuar directamente sobre los factores de crecimiento y de regeneración natural a través del propio plasma en el momento que hay una aunque sea micrónica lesión el organismo va a crear ese proceso de regeneración y reparación porque lógicamente es su función y el de la piel fundamentalmente defendernos de todos los agentes nocivos del exterior lo cual el proceso de reparación va a ser de forma inmediata por eso son pequeñas lesiones que rápidamente cierran y que prácticamente no se nota al día siguiente pero ojo lo más importante de esto no es que no se notara al día siguiente sino que esa lesión está creando la nueva formación de un nuevo milión porque esos queratinocitos que están descontrolados y que generan ese pequeño quiste ya vuelven otra vez a crear su mitosis con la propia función reparadora vemos el el concepto esto lo tenemos que tener en cuenta igual que cuando hablamos os pondría otro ejemplo muy claro las glándulas sebáceas que siempre hemos comentado que si tenemos una glándula sebácea extremadamente activa que va a generar un quiste sebáceo o un gran comedón y constantemente la drenamos es muy fácil que vuelva a aparecer y cada vez sea más rápida su regeneración lo que tenemos que hacer es por supuesto drenarla y mandarle el mensaje a esa glándula pues a través de técnicas de cosméticos que también hablaremos de la seborregulación si es que tenemos muchos temas de los que hablan entonces conseguimos que pieles en cuatro semanas las tengo totalmente equilibradas hoy no hay que esperar tenemos todos los medios hoy no hay que esperar para darle a un cliente esos resultados por ejemplo sobre las secreciones sebáceas pues tenemos que hacerlo también sobre los milio yo lo que quiero es que el cliente que voy a tratar el milio llegue un momento en que me diga pero bueno no es normal si es que ya no me salen perfecto esto es lo que buscábamos con lo cual cuál es el método de trabajo tenemos que intentar cauterizarlos eliminarlos pero con la forma menos invasiva cuál es el método menos invasivo para eliminarlos pues la cauterización con termólisis lenta que os voy a explicar en qué consiste ha sido una pena esta semana he hecho un llamamiento a varias personas que en un momento me habían comentado lo del milio y no he encontrado modelo para que pudieran venir hoy y que lo vienes pero de todas formas os voy a hacer una demostración sobre mi piel porque es muy fácil es lo más sencillo muchísimo más que trabajar con las lancetas o trabajar con las agujas nosotros ahora mismo en clase ya lo tenemos totalmente descartado de hecho es que lo contraindicamos ¿por qué lo contraindicamos? porque no creamos un efecto a largo plazo un control del problema si no es lo quito hoy pero dentro de 3-4 semanas vuelves otra vez a tener los mismos entonces no te estoy solucionando el problema de raíz con la termólisis lenta sí consiste en crear una cauterización muy muy pequeñita esto también me va a permitir trabajarlos de diferentes tamaños el tamaño máximo de milión se reconoce como en 2 milímetros en 2 milímetros de diámetro ese sería el tamaño más grande de un milión en el momento que nos encontráramos algo más grande ya hay que pensar que posiblemente a lo mejor no sea también un milión ¿de acuerdo? de 2 milímetros máximo hacia abajo lo normal es que estén en 1 y por debajo del milímetro os voy a mostrar en qué consiste la termólisis lenta fijaos es un equipo muy sencillo a ver se me ha enganchado el cable ahí os lo voy a subir es un equipo muy sencillo de hecho solamente dispone de un potenciómetro y un interruptor de conexión encendido y apagado lo que va a generar es una descarga eléctrica libre de alta frecuencia el aplicador es un puntero donde nos vienen de repuesto varios punteros de acero inoxidable que se ponen a rosca vean que sencillo es esto viene con una rosca es un punterito son esterilizables se pueden pasar por el esterilizador de bolas primero limpiarlos vale con el supermax lo limpiamos lo ponemos en el esterilizador de bolas 30 segundos y lo ponemos en una bolsita cerrado y lo tengo perfectamente esterilizado de hecho a la temperatura que coge esto no hay bicho ni bacteria que viva con el equipo vienen dos tipos de electrodos nosotros solamente vamos a poder utilizar estos de estos vienen cuatro de repuesto pero también os encontraréis os voy a mostrar esto que es una pequeña rosca no sé si hay pequeña rosca hueca de acuerdo que permite que pongamos estos electrodos si en alguno de los centros tenéis un médico o un dermatólogo pues entonces por supuesto que lo puede utilizar cogemos una aguja que viene de repuesto la pasamos por la rosca hueca y consigo este electrodo este solo y exclusivamente sirve para cauterizar capilares sanguíneos en estética no lo podemos utilizar con lo cual esta parte pequeñísima del equipo no os la voy a mostrar porque no está dentro de nuestro campo os lo digo porque luego muchas oye para que sirven las agujas que viene viene un blister con unas agujas desechables y esa rosquita para poderlas adaptar a la máquina pero son cauterizadoras habría que pinchar la piel y nosotros hemos comentado que no podemos pinchar la piel de acuerdo entonces esta parte la descartamos y nosotros vamos a utilizar los punteros que nos vienen cuatro de repuesto el trabajo de cauterización de Minium es lo más sencillo consiste directamente en encender el equipo en el botón que tiene de interruptor y el potenciómetro de rosca ponerlo al máximo ¿por qué al máximo? porque lo que queremos hacer es una cauterización no una herida un calentamiento si nosotros creáramos un calentamiento progresivo lo que estamos haciendo también es excitar otra vez la nueva regeneración de este Minium lo que quiero es dar un punto de cauterización así de simple y siempre lo vamos a trabajar con el potenciómetro al máximo va a aparecer os muestro otra vez ahora mismo veréis el luminoso que aparece verde naranja rojo pues a eso quiere decir que está al máximo directamente a ver si puedo hacerlo de forma que lo veáis directamente llego a la piel de forma perpendicular y antes de tocarla aparece una pequeña descarga descarga no sé si sois capaces es una chispa muy pequeñita yo ya me he hecho dos quemaduritas vale son micro lesiones tolerables totalmente se puede hacer en la parte del pongo incluso no tengáis miedo en hacerla en la zona de los párpados sujetando muy bien tensando perpendicularmente y antes de llegar a la piel va a aparecer voy a darme otra a ver si se ve ahí yo creo que se ha visto correctamente no es doloroso nadie salta nadie dice porque nunca jamás voy a pinchar en la piel es simplemente esa esa pequeña descarga a ver si sobre la yema hay un puntito en cada milión si tuviéramos unos milión un poquito más gruesos esos que pueden estar en el milímetro en un milímetro y poco o incluso hasta dos milímetros pues entonces en vez de un solo punto haríamos como si fuera el símbolo del cinco de dados cuatro puntitos y uno en el centro siempre con una distancia entre uno y otro de acuerdo la cliente se va con los con los milímetros como con un puntito oscuro en cada uno de ellos los más pequeños posiblemente al día siguiente hayan desaparecido totalmente y los más grandes pues en el periodo de dos máximo tres días desaparecen ellos solos la piel queda totalmente restaurada y ahora sí tenemos que poner el tratamiento adecuado para que no vuelvan a aparecer muchos de los pequeños con una cauterización muy leve solamente un puntito van a desaparecer prácticamente sin poner en tratamiento pero cuando tengáis esas personas que tienen tantos y que realmente afectan queda muy feo hacen una piel rugosa hacen una piel en la que un maquillaje no queda bien no queda luminoso tenemos que ponerlos en tratamiento cosmético que ahora vamos a hablar del protocolo ¿vale? cuando nosotros hacemos un tratamiento de milium no consiste en decir vienes te limpio la piel te quemo el milium y te vas a casa para mí eso no es un tratamiento el tratamiento siempre va a ser de tres sesiones ¿de acuerdo? ¿por qué de tres sesiones? porque si hay mucha cantidad muchos nunca voy a trabajarlos todos en la misma sesión lo que consiste en poder tener ese tiempo para que la piel no se sobreestimule entonces quitar un milium entra en una limpieza normal porque eso no es un tratamiento de esta lesión hablo cuando yo a un cliente le voy a poner en tratamiento porque tiene multitud de milium hay demasiados entonces le habré limpiado la piel le habré hecho el tratamiento para el resto de piel como quiera y ahora digo vamos a ponernos a eliminar este problema que tienes tres sesiones una semanal ¿de acuerdo? y en cada una de ellas vamos a hacer una limpieza por supuesto la piel tiene que estar muy limpia no tiene que tener ningún tipo de resto graso por eso siempre os voy a recomendar que limpiéis con gel acordaos bueno mi gel favorito que es el gel limpiador profundo de eva mismo va a quitarme todos los restos grasos de la piel y voy a trabajar con una piel muy muy limpia a continuación llega el momento del exfoliante para el milio nunca jamás voy a utilizar exfoliantes mecánicos todo lo que sea activar la circulación va a ser contraproducente con este tratamiento entonces nada de scrap nada de microdermabrasión la microdermabrasión estimula la producción de nuevos milio fijaos lo que os estoy contando entonces hay que normalizar y equilibrar eliminar el problema para luego en un futuro a lo mejor tener la posibilidad de hacer una microdermabrasión o hacer otro tipo de tratamientos en estas pieles entonces vamos siempre a utilizar exfoliantes químicos el exfoliante químico ya muchas tenéis ya la formación porque las he dado a través de los directos sobre todo en el confinamiento hablamos mucho de esto volveremos a hablar también dentro de los exfoliantes químicos sabemos que existen los alfa hidroxiácidos los poli hidroxiácidos y los beta hidroxiácidos dentro de los alfa hidroxiácidos el exfoliante mayor es el glicólico es el más estimulante con lo cual no lo voy a utilizar nunca en cabina como peeling otra cosa es que luego a lo mejor recomiende un producto para uso en casa que lleve algo de glicólico para como renovador pero como serum nunca como exfoliante es decir la diferencia entre el exfoliante y el serum del mismo alfa hidroxiácido es el pH que tiene el producto por eso en cabina tengo que dejarlos actuar y retirarlos y un serum se aplica y se deja y por supuesto la concentración de la sustancia en cabina no voy a utilizar glicólicos nunca para el tratamiento de milín ¿por qué? porque son estimulantes de la circulación el salicílico que es el beta hidroxiácido no tiene ningún interés en estos casos porque es un ácido que realmente entra a través de la piel mediante las secreciones sebáceas porque es un beta entra por los folículos no me sirve tampoco en los milín pero la novedad el último ácido que salió al mercado que es el gluconolactone ya hemos hablado de él en alguna ocasión también el gluconolactone se llama también el AHA de tercera generación el alfa hidroxiácido de tercera generación aunque realmente es un poli alfa hidroxiácido esto tenéis que tenerlo en cuenta este ácido sale en el mundo de la dermatología para tratar las pieles más reactivas y más sensibles tiene una gran propiedad que elante quiere decir que evita la queratinización el endurecimiento de la piel el milium por ejemplo en caso de no tener milium es un producto que le puede sacar partido también para las zonas de piel más finas y más sensibles y es un es un exfoliante que incluso se puede aplicar en pieles con dermatitis que jamás habíamos aplicado exfoliantes está contraindicado hasta que ha salido este producto trabajar las pieles con dermatitis con un exfoliante en este momento podemos hacerlo con un producto que lleve gluconolactone para mí el gluconolactone de todas las marcas que nosotras trabajamos en mi preferido es el de la casa CV en su pilin químico CV llama a su pilin químico en zinc pero no es un pilin enzimático es un pilin químico con gluconolactone es el éster del ácido glucónico y esto se extrae por biofermentación natural de la glucosa del maíz entonces vais a tener un efecto quelante maravilloso destructor de queratina pero de forma muy suave sin estimular para nada la capa basal independientemente de que la piel hay pieles que en un momento dado cuando aplicas se enrojecen ¿por qué se enrojecen? porque es un producto que llega a la capa basal pero inmediatamente luego esa rojez desaparece sin mantener el eritema que es lo que no queremos mantener eritema calentamiento y estimulación que continúe después en los próximos días aquí terminamos el tratamiento se para la piel queda totalmente normalizada luego lo aplicamos incluso yo este producto aunque el fabricante no lo recomienda siempre indico todas aquellas cosas que yo modifico pero que el fabricante no está recomendando vale yo este producto incluso lo estoy aplicando en el párpado superior y en toda la parte del párpado inferior nunca jamás en los párpados móviles pero con unos resultados muy buenos en estas zonas de mil todo alrededor vais a tratar toda la zona lo podéis poner en el resto de la piel 10 minutos si vemos que hay una piel muy gruesa si vemos que es una piel más fina pues con 3-4 minutos es suficiente retiramos con agua fría siempre e inmediatamente después trabajamos con la termólisis lenta hacemos las cauterizaciones supongamos que tiene tantos que digo cuantos le quito hoy en esta primera sesión pues muy sencillo nunca vamos a centrarnos en un área jamás siempre va a ser repartido ¿por qué? porque no nos interesa que suba la histamina la histamina es la hormona que va a subir inmediatamente cuando te estoy ya haciendo una agresión entonces si son agresiones leves y separadas esto no ocurre si os centráis en una zona es muy fácil que se inflame una zona y el resto no jamás me va a interesar esto en el tratamiento de miling ya voy a crear el eritema entonces hago uno sí uno no y voy salteando esta sesión ¿vale? vas a venir a la semana siguiente vamos a ir quitando otros y vas a venir a la semana siguiente y vamos a terminar de quitarlos ¿de acuerdo? cauterizamos e inmediatamente después qué tipo de producto debo de aplicar lo más importante es aplicar un producto de hidratación pues ese es el momento de elegir esa crema específica muy hidratante para todo tipo de pieles que flexibilice mucho la piel nunca elijáis una crema oil free o que sea una crema de hidratación pero muy ligera y de absorción muy rápida necesitamos que haya una flexibilidad en la piel importante para darle un masajito y que se vaya con esa parte agradable del tratamiento vamos a hacerlo con una crema de máxima de máxima hidratación pues yo ahí os recomendaría varias tenéis la hidratante de Belclinique que es fantástica y permite masaje y deja la piel muy muy jugosa también la base de hialurónico de la línea de Anubis Med es muy interesante para este tratamiento esas dos cremas las podríamos utilizar a continuación vamos a aplicar una mascarilla ¿qué tipo de mascarilla tengo que aplicar en una piel con estos problemas y que he pasado anteriormente el cauterizador el Sput Removal que es el equipo con el que he trabajado en los Millions por supuesto una mascarilla que no tenga que retirar con agua punto primero no se puede retirar con agua ¿qué selección voy a hacer? para mí las favoritas en este caso son los alginatos porque el alginato me va a bajar la temperatura total de la piel si hay algo voy a evitar algo de eritema si en alguno me he pasado y cuando retire la mascarilla no voy a tener que manipular para nada la piel entonces mascarilla de alginatos perfecto os recomendaría varias yo en cabina siempre tengo la de la Biosatín de CV que lleva polvo de arroz y lleva rosa damascena luego hay una de Eva Visnú los alginatos de Eva Visnú esos destacan porque llevan diatomeas y llevan ácido hialurónico si la piel es muy deshidratada yo opto antes por la de Eva Visnú y bueno pues en esos dos tipos de mascarillas de alginatos sabéis quedan capa gruesa se levantan como una segunda piel dejan la piel muy fría lo único que tenéis que tener en cuenta es que cuando las mezcléis el agua que utilizáis siempre tiene que ser a temperatura ambiente eso es lo ideal porque si cogeis agua muy caliente o cogeis agua muy fría hay veces que el fraguado cambia y o no me fraguan se deslizan o me quedan duras yo siempre cuando voy a poner una mascarilla de alginatos en el momento que el tratamiento ya me indica mascarilla de alginatos antes de empezar el desmaquillado ya cojo un recipiente con agua y lo pongo en la estantería simplemente o en la mesita en el carro para que cuando llega el momento de aplicar la mascarilla a la temperatura que tenga en ese momento en la sala ya sea invierno calefacción verano aire acondicionado o como ahora la temperatura natural la tengo exactamente igual y no tengo ningún problema con los con los fraguados ese es un truco en general para la mayoría de las mascarillas de alginatos la retiramos y por supuesto que vamos a poner un buen contorno de ojos cuanto más hidratante mejor sobre todo para las personas que tienen esa tendencia en los párpados tienen que tener los párpados siempre muy hidratados entonces ahí yo en cabina siempre tengo el de Eva Vishnu que es un genérico para todo para todo tipo de pieles para terminar todos todos los tratamientos y luego ya sí que hay algunos específicos pues necesito más flacidez necesito más arrugas necesito cuando hablamos de ojos ya os he recomendado otros pero como genérico altamente hidratante que me va para todas las pieles el contorno de ojos de Eva Vishnu lo terminamos por supuesto el antioxidante de Eva Vishnu para evitar las reacciones químicas con la contaminación y el factor de protección solar y he terminado la sesión de tratamiento así trabajaríamos tres semanas qué mantenimiento en casa tiene que hacer este cliente para evitar la nueva formación de los milium pues ahí tenemos sustancias como por supuesto el glicólico en modo serum nunca en modo esfoliante y el retinol son las dos sustancias que tenemos que utilizar por supuesto esto lo vamos a recomendar como producto inicial antes de sus cremas este cliente puede tener un milium sobre una piel envejecida sobre una piel no envejecida puede ser una piel joven entonces ya tiene su tratamiento de limpieza de tonificación de crema de noche de crema de día es algo que vamos a aportar a ese tratamiento a modo de serum que además también le va a beneficiar en el resto de la piel porque sabemos que el glicólico es un poderoso renovador general y el retinol exactamente igual os voy a recomendar dos productos que son los que recomiendo para las personas que tienen milium para todo tipo de pieles incluso pieles muy jóvenes pieles grasas o además pieles que puedan tener una tendencia acné porque puede haber un acné y puede haber milium también a la vez y lo vamos tratando de forma paralela yo os recomendaría el glicogel 1510 de Anubis ¿vale? este producto se va a aplicar con la piel limpia y seca la primera dosis y luego ya el tratamiento que habitualmente utilice sus cremas o sí porque esto no interfiere en la aplicación de otras sustancias todo lo contrario va a potenciar que las sustancias de cualquier tratamiento cosmético actúen mejor porque es un renovador y en las pieles un poquito ya más maduras un poco más secas yo os recomendaría el bio bioglicovial en este caso lleva también glicólico pero con un conjunto de extractos vegetales y aceites vegetales para las pieles más secas entonces glicogel 15-10 de anubis para en general todas las pieles incluso jóvenes o aznecas y bioglicovial para las pieles un poco más maduras combinado con el tratamiento que le hayáis recomendado en otras ocasiones o con la línea cosmética que habitualmente le recomendáis bueno os lo he contado todo sobre el milio este equipo no tiene ningún tipo de contraindicación lo podría trabajar en cualquier zona en cualquier persona no pasa nada por el embarazo no pasa nada porque lleve marcapasos porque porque es un cauterización una cauterización local no hay paso de corriente a través de la piel lo que tengo que tener cuidado es en no pinchar simplemente esa pequeña descarga que como habéis visto habéis visto podéis haceros vosotras mismas y si tenéis alguna duda pues simplemente poneros en contacto conmigo y Yolanda como no lo hacemos en un segundo que os paséis por la tienda vamos a ver que teníamos preguntas que quedaron pendientes y a ver si han salido algunas nuevas estamos aquí a ver quedó pendiente una pregunta de Inma Venegas me decía que ha empezado a usar el silicio de de Babisnú y que había obtenido muy buenos resultados en pieles desequilibradas vale que como le podía sacar más partido en el uso de cabina y si hay un tiempo limitado para utilizarlo a diario a ver el silicio realmente que además estamos hablando del silicio orgánico puro que se llama Perfeccione de la línea de Babisnú es un oligoelemento entonces es algo que lo puedes utilizar de forma constante de hecho en muchos tratamientos ponemos silicio como ponemos ácido hialurónico cuando hablamos de estos principios activos no estamos hablando de un cosmético estamos hablando de un aporte es como si dices bueno pues nosotros comemos de todo tienes una dieta variada pero aparte pues te suplementas con una vitamina C o te suplementas con silicio o con magnesio eso lo puedes estar suplementando de forma constante ¿por qué? porque son sustancias que el organismo va a utilizar si las necesita pero si no las va a eliminar con facilidad el aporte es que bueno pues si no lo hacemos con la alimentación no tenga la necesidad de tener que fabricarlo y tener que suprautilizar mucho el organismo en esas fabricaciones de sustancias que le podemos dar se puede utilizar de forma constante en los tratamientos de cabina como es el oligoelemento relacionado con la dermis pues desde luego en todos los tratamientos de reafirmación de regeneración de cicatrices en todos esos las dermatitis los vamos a utilizar en pieles a lo mejor muy jóvenes sin ningún problema es cuando no lo ponemos como comodina pero si no es un producto que le sacas mucho partido yo siempre tengo una parte de la estantería que la llamo la de los comodines y es donde tengo el ácido hialurónico el suelo reequilibrante el silicio todos esos productos que hemos hablado y que en un momento dado tengo que echar mano de ellos vamos a ver más preguntas Gloria Muñoz ¿qué tratamiento es el mejor para las pieles? porque la mascarilla han salido con la mascarilla han salido muchos granitos muchos comedones a ver con las mascarillas higiénicas que ahora lógicamente tenemos que llamar están saliendo mucho de todo granitos acné micosis esto es muy importante se están tratando el otro día estuve haciendo un curso con la doctora Santillana vía online que es además de la fundación Jiménez Díaz es una de las dermatólogas más puteras de Madrid y era el curso graciosísimo porque decía que había pasado de ser lunaróloga porque solo y exclusivamente sus consultas se basaban en este lunar está evolucionando etc a empezar a trabajar un montón de lesiones que antes a la gente no le preocupaban y todas iban relacionadas con la mascarilla entonces hablaba por supuesto de los eczemas de los de los de las dermatitis de las glándulas sebáceas infectadas y de la micosis y excepto los eczemas y las dermatitis los granitos creados por la mascarilla y los comedones están relacionados con problemas de higiene de no lavar correctamente ya lo hemos hablado en otros talleres hay que limpiar la piel del rostro aunque no nos maquillemos tenemos que lavarnos la cara con productos específicos y productos el producto específico de facial es mucho más limpiador que el gel de baño o el jabón de manos porque tenemos secreciones y porque es una zona que tenemos expuesta a la contaminación que no hacemos con el cuerpo entonces el gel limpiador es fundamental la tonificación es decir refrescar la piel mantenerla hidratada aportar agentes como los oligoelementos y hablaba de lógicamente ella daba las pautas de cremas de farmacia pero hablaba del silicio y hablaba del retinol quiere decir que hay que poner renovadores porque al ir tapados está creando esa congestión todos estos tratamientos de los que estamos hablando se interrelacionan con este problema entonces un buen limpiador para todas las personas que están teniendo estos problemas por supuesto que se cambian la mascarilla a menudo si utilizan higiénicas de las de desechables cuatro o cinco horas sobre todo las quirúrgicas no más si estás hablando constantemente y estás con ellas y si utilizan pues las de tela con filtros hay que lavarlas con agua muy caliente ir cambiándoles los filtros sobre todo para evitar las micosis que sí que las micosis ya hay que poner productos fungicidas y hay que pasar incluso a veces hasta antibióticos pero el resto con la higiene mantener la piel hidratada y renovada sería lo ideal vamos a ver si hay más preguntas que seguro que sí Ana Diez buenas tardes bueno estás del otro día ¿qué loción me recomendarías para una piel grasa que con las mascarillas esta también es igual que le sale acné el suelo reequilibrante ese suelo reequilibrante de blanca de barberá va a ir muy bien para todas las personas que están teniendo esos granitos esas fisuras esos pequeños eczemas para equilibrar la piel y por supuesto una dosis de silicio limpiar una dosis de silicio y la loción sería un tratamiento completo Rosana Martín bueno aparte de halagarme lo guapa que he venido muchísimas gracias Rosana me dice que he hablado mucho de las radiofrecuencias pero que no se aclara muy bien si quiere una radiofrecuencia para reafirmar la piel en facial en corporal cuál es la mejor monopolar bipolar tripolar y para la celulitis cuál es de las anteriores y gracias mil veces miles de nadas Rosana pero por lo que tú me estás comentando tú lo que necesitas es Centauro es un equipo de unión láser que tiene es un equipo integral con todas las radiofrecuencias para que puedas adaptar a la profundidad de cada tratamiento desde hacer un lifting de ojos con una bipolar hasta hacer una lipólisis reducción de grasa con una resistiva y cavitación en el abdomen Centauro ponte en contacto Rosana con el comercial o a través de nuestra tienda online y te van a dar la información o directamente me mandas un correo y hablamos yolandapérez arroba nueva visión punto es vale Rosana pero tú lo que necesitas es Centauro para cubrir todas esas necesidades más preguntas en carne ¿recomendarías ya utilizar retinol noche y alurónico día? a ver sí perfectamente el retinol en el momento que ya empieza a bajar la radiación que ya estamos cada vez con menos ultravioleta por la noche lo utilizamos lo recomendamos tranquilamente y el alurónico de día Nieves Martínez estoy utilizando en cabina la terapia de ultrasonidos tengo que utilizar productos específicos claro para el ultrasonido o si solo y exclusivamente quieres el efecto de la energía que es calentar la piel con un gel conductor es suficiente pero es una pena porque te puedes ayudar también de penetrar sustancias a través de mientras lo pasas entonces yo te recomendaría que pusieras ampollas todas aquellas ampollas que se pueden trabajar con aparatología las puedes aplicar los booster por ejemplo de Eva Bisnu el ácido hialurónico el silicio del que estamos hablando se puede aplicar con ultrasonidos y luego tú lo penetras con la mano vale pones el gel conductor y pasas el ultrasonido que has hecho la sustancia activa la has dejado en la capa córnea luego pones el medio conductor y el ultrasonido va a lanzar todo el activo a las capas más profundas lo que no tiene sentido nunca es mezclar un activo con un gel conductor ¿por qué? porque estamos modificando la acción cosmética si el cliente me prepara esto si el fabricante me hace esto esto es concentrado para que tenga un campo de actuación el uso tópico entonces no lo pudo mezclar con un agente conductor porque el agente conductor no lo voy a penetrar al completo con lo cual deterioro el cosmético y paso muy poca cantidad de la sustancia activa los booster todas las ampollas que te recomienden para trabajar con aparatología lo puedes hacer si quieres algo específico para cada tratamiento pues pregúntate te recomiendo de forma más específica sobre el peeling enzimático me dice Pilar Suárez el de CV también vale se llama enzim pero no es un peeling enzimático hoy hemos hablado del peeling de CV es un peeling quelante es un peeling químico no es enzimático la diferencia es que los enzimáticos desconectan desconectan los corneocitos libres y simplemente hacen una exfoliación ligera y en este caso al llevar gluconolactone tiene propiedades quelantes y renovadoras dentro de las más suaves pero puedes utilizarlo en pieles sensibles como un sustituto de a lo mejor un enzimático pero no es un enzimático aunque se llame enzim pero es que enzim no es enzimático nunca aparece el concepto en el protocolo de su tratamiento Sara es como si utilizáramos alta frecuencia de ozono del lápiz para el acné sin tocar no, 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 no no tiene nada que ver el sput removal nunca el efecto que generas de cauterización nunca lo puedes conseguir con el alta frecuencia de los electrodos de cristal porque no no tienes el conductor para liberar aquí generas una pequeña micro lesión que nunca vas a hacer sobre un medio con el cauterizador de alta frecuencia el cauterizador de alta frecuencia simplemente es acción térmica para cuando tienes una herida que está sangrando pones y con y con la descarga cauterizas por evaporación del plasma aquí lo que tienes es una descarga eléctrica fría y una cauterización yo ahora mismo tengo los puntitos marrones de lesión también le vamos a poder sacar partido hablaremos en otra ocasión también con este equipo para eliminar pequeñas manchitas vamos a ver que hay más preguntas pero nada tiene que ver con el que con el generador de alta frecuencia y ozono de los electrodos de cristal María del Mar Torrecilla ¿se puede utilizar este método para cauterizar los puntos rubí cuando empiezan a salir? sí exactamente pero ojo puntos rubí muy pequeños en el momento que tenemos grandes puntos rubí son capilares sanguíneos estrangulados entonces problema circulatorio van a salir por otro lado pero hay algunos muy muy pequeñitos que cuando empiezan a salir los cauterizas y te olvidas yo particularmente tenía durante años he tenido uno aquí que era horrible porque al final siempre se veía como si fuera un granito fijo cuando me maquillaba y ya el primer día esa fue la primera prueba que hice ya hace unos años cuando me llegó el Sput Remuval dije lo primero que voy a hacer es quitarme este punto rubí y nunca más con el mismo protocolo de tratamiento además Beatriz Soliano me encantan tus directos muchas gracias Beatriz me gustaría saber si el Sput Remuval pare para quitar verrugas a ver las verrugas que nosotros podemos quitar solo y exclusivamente son las verrugas que se llaman de péndulo son esas que tienen una forma así que están enganchadas por una base muy pequeñita sobre la piel suelen ser verrugas víricas que además suelen aparecer en la zona del cuello y se hieren y van un poco corriendo elementos muy pequeños y que tengan una soldadura por supuesto muy pequeña sobre la piel y que sean adquiridas nunca congénitas si son lesiones que ha tenido la persona desde toda la vida tienen que acudir al redermatólogo pero si algunas de esas además que aparecen en la axila en el cuello desde estos puntos de cauterización inmediatamente se desecan y se caen solas los puedes utilizar que más Carmina también se podía hacer con el plasma pen también se puede hacer con el plasma pen perfectamente sin ningún problema Isabel Matas me dice después de hacer la descarga se tiene que hacer la extracción no justo con este método es para evitar la extracción entonces es lo que hace que no no cree mucha inflamación y estos medium puedan volver a reaparecer de forma constante simplemente cauterizo los dejamos así y ellos se caen solos unos en pocas horas y otros como mucho en tres días desaparecen bueno ha sido un placer estar con todos vosotros en directo nos volvemos a ver el próximo vamos a mirarlo que no quiero equivocarme me parece que es el martes efectivamente nos volvemos a ver el martes 8 a las 2 el martes 8 será una continuación que nos quedó pendiente desde el 31 de julio que habíamos empezado os acordáis la aromaterapia y bueno pues habíamos visto habíamos empezado con los efectos destacables de los aceites esenciales de la A a la Z y nos quedamos ahí en las primeras entonces haremos una continuación de aceites esenciales con sus efectos destacables y haremos un resumito también para las personas que se pongan que empiecen nuevas o que no hayan escuchado la otra pues un pequeño remix en que consiste la aromaterapia para poder ir avanzando y hacer otros temas bueno que nos vemos otra vez el martes a las 2 con los aceites esenciales que tengáis un feliz fin de semana y por favor cuidaros muchísimo mascarilla yo aquí ahora estoy encantada porque justo en este momento estoy sola pero ya me toca colocármela un besazo y nos vemos chao chao